Bueno, muy bien, Ceci Pirolo, contanos. Bueno, se está estrenando, estrenando, se está entrenando la selección argentina en lo que va a ser el último entrenamiento previo al partido que mañana van a disputar en la cancha de River frente a Paraguay a las 8 de la noche. El equipo no está confirmado, hoy al mediodía habló el técnico de la selección. Obviamente las preguntas eran en relación a si tenía el equipo confirmado y también porque había surgido el rumor. Tomaron la comunión, ¿sí? ¿Cómo? Si tomaron la comunión, si están confirmados. Ah, no, no, la comunión no, la confirmación en todo caso. Pero lo que sí había surgido el rumor, bueno, primero de saber cómo había entrenado Messi porque en el día de ayer a la tarde lo exigieron un poquitito más en relación a que venía del tema de la lesión, que lo había tenido sin jugar en el Inter de Miami y que le había dado tan solo algunos minutos frente a Cincinnati. La verdad que respondió muy bien Messi, no solamente eso, sino que además hizo un golazo en la práctica. Pero el que sufrió una lesión menor pero que trajo algún miedo o alguna preocupación fue el tobillo de Lautaro Martínez que se resintió porque recordemos que ayer en esta práctica, por más que fue intensa, en relación a la primera práctica del primer día que habían llegado, los jugadores estuvieron sin canilleras y eso hizo que a veces en algunas situaciones de mismo de juego ir a buscar la pelota puedan tener algún encontronazo que derive en este tipo de lesión. Lo minimizó Scaloni, pero mejor escuchémoslo de boca de él cuando hoy dio la conferencia al mediodía con un montón de periodistas que fueron acerca de esto, ¿no? Habló de Messi, habló de Lautaro, habló de Julián y también habló de Boca. Así que escuchemos a ver qué es lo que decía el técnico de la selección argentina. Lo vimos bien y hablaré antes del entrenamiento para definir si juega de inicio o no. En base a eso el equipo puede cambiar, pero tengo que hablarlo con él y sobre todo que esté bien, que estemos convencidos de que pueda jugar de inicio. La decisión primero es ver cómo se siente él y segundo que nosotros tenemos otro partido dentro de cuatro días, o sea que esto es como el vaso según como lo quieras ver, o sea, juega 70, 80 o 90 todo el partido y después a lo mejor con Perú nada o puede jugar los dos 90 estando bien. Hablamos de Paraguay, es una selección que culturalmente tiene un juego bastante marcado, con jugadores fuertes que dan todo por su selección y bueno, y más ahora el fútbol está muy igualado. ¿Qué bien contesta? Nunca se sale de ese nivel, ¿no? Eso te iba a decir, es aplomado para contestar incluso cuando le han preguntado algunas cosas donde lo podían haber llevado a que él se fuera de boca y en realidad se contuvo de alguna manera porque en una de las preguntas que no está acá le preguntaron acerca de qué opinaba del fútbol argentino y vivo el periodista buscando que hablara de esto de que ahora se cree que van a sacar el descenso por talas y la desorganización que hay en el fútbol argentino y él contestó en relación a que era un fútbol muy competitivo, que él lo veía en cuanto al nivel futbolístico que era muy difícil jugar acá en la Argentina y que él lo único que podía era opinar desde el que iba a ver fútbol y que lo veía un lindo fútbol y competitivo, pero que no le había tocado dirigir en la Argentina y que de otras cuestiones que era lo dirigencial y lo organizativo en relación estaba ajeno a eso, pero tiró bien la pelota fuera de la cancha como para no involucrarse en temas que le pueden llegar a traer algún problema con el que lo eligió que fue el Chiquitapia. Cuando le preguntaron por la sede, cuando Argentina juega en el 2030, y si contá de que se juega en la Argentina, porque si dijo que se juega en el norte, se me enoja lo del sur, si digo lo del sur, se me enoja lo del norte. Bueno, y dio una explicación lógica porque él es del interior, totalmente, como que él es del interior y que él quería que lo importante es que se jugara acá en la Argentina y también fue muy medido a la hora... No hubiera dicho lo mismo. Totalmente, y también fue muy medido a la hora de cuando le preguntaron si él iba a estar dirigiendo, dijo, bueno, todos dependemos de los resultados, nadie sabe quién va a estar o quién va a dejar de estar, como que falta mucho tiempo todavía. Pero además no le esquivó a la pregunta de si iba a jugar Lautaro Martínez o a propósito, bueno, de esta pequeña entorsis que tuvo en el entrenamiento de ayer, o si lo iba a hacer Julián Álvarez y si estaba la posibilidad de que jugaran los dos juntos y esto es lo que contestaba el técnico de la selección. Yo creo que han jugado juntos ya. En la anterior conferencia algunos de ustedes me decían que no y a mí me quedó la duda, pero sí que han jugado juntos. Hay antecedentes, sí. No, no, de entrada, con Jamaica, jugaron juntos. Yo estoy abierto a cualquier cosa, ya me conocen, no es un problema. Dependerá del partido, dependerá si creemos que tienen que jugar juntos. No sería un inconveniente, aparte que son de característica, más allá de que son nueve los dos, son diferentes y pueden jugar. Primero vamos a ver qué es lo mejor para el partido, que lo tenemos en la idea más o menos, y en base a eso decidiremos. A propósito de esto y de hablar de Lautardo y de Julián en relación a que son dos nueves, pero que tienen características distintas, también le preguntaron acerca de Alexis McAllister y de Enzo Fernández, porque en sus clubes juegan en distintas posiciones a las que juega en la selección argentina y también buscando, como de alguna manera, chicanearlo para que diga algo de más. Y con este aplomo que te digo con el que contesta, dice, no, al contrario, los seleccionadores, todos tenemos el mismo problema porque ningún técnico juega, cada uno tiene su librito y todo el mundo quiere hacer jugar a los jugadores de distinta manera. Y también, sobre todo, la posibilidad de la versatilidad de poder jugar a uno, ponerlo, por ejemplo, a McAllister de 5 y a Enzo un poquito más adelantado, o viceversa, y bueno, explicó las características de cada uno. Y para terminar, habló, por supuesto, de Boca y de lo que es el tener un equipo argentino jugando la final de la Copa Libertadores. ¿Y cómo llegó Boca? Para mí, Boca, los partidos que ha jugado han merecido pasar. Y bueno, la Conce ha ido a penales, ha ganado penales, pero en el global de la eliminatoria yo creo que ha sido superior a su rival. Después, bueno, nosotros también en el Mundial pasamos a penales con Holanda, pero merecimos ganar en el partido. Y con Francia igual. Entonces, bueno, no hay que mirar solo que pasa a penales, sino que en el global de la eliminatoria yo creo que ha sido superior. Y para el fútbol argentino creo que está bueno que un equipo pueda ser finalista y ojalá campeón de la Copa. Se está entrenando en este momento a la selección argentina y seguramente después de la práctica de hoy, que es la última antes del partido de mañana, se va a definir el equipo. Está la posibilidad de que vuelva Acuña por Tagliafico, que ya está bien. Estaba la posibilidad concreta de que juegue Nicolás González en lugar de Di María y todo va a depender si juega Messi o no desde el arranque y cómo evoluciona. ¿Para vos juega de entrada o no? Yo creo que va a jugar de entrada. A mí me juega de entrada, sí. Estaba esa posibilidad y si no, no descartaría el que juegue el Autorio Julián. No, eso te iba a decir. Paraguay no le gana, Argentina no le gana Paraguay jugando como local en eliminatorias hace muchísimos años. Desde el 2000, sí. Pensaba que de antes también. Sí, no, 2012. Porque tenía como empates, tiene muchos empates, pero triunfo no. Es un equipo de Río fuerte Paraguay, ¿eh? Sí. Bueno, veremos mañana, por eso ojalá que esté Messi de entrada, ¿no? Ojalá que sí, porque siempre marca la diferencia cuando está bien el técnico de la selección. Sí, más difícil si está Messi. Lo que pasa es que también uno por afuera necesita. Por eso va Juan Nico González. Al estar confirmado él en la posición de Di María, me parece que es más difícil que juegue el Autorio Julián. Sí se abría la posibilidad, al estar lesionado de Ibala también, si Messi no estaba al 100 de este cambio de sistema. Pero me parece que estando Messi lo va a poner a Messi. Mi querido amigo Horacio Pagani siempre dijo, lo único que coincido con Marcelo Bielsa es que él no quería que jugaran Crespo y Batista juntos porque los dos se hubieran chocado y siempre necesitan tanto uno como el otro, uno por afuera para que lo abastezca. Dice, lo único que coincidía con Bielsa. Y en esto por ahí tiene razón también, capaz que tiene que jugar Julián o Lautaro y por otro lado, ¿quién dijiste? Nicolás González. Igual tienen características distintas y yo creo que han crecido muchos siendo titulares. Lo que pasa es que en los Tali María necesitás a alguien por afuera que te llegue. También que Messi arranca de derecha. Eso te iba a decir, tiene mucha libertad para moverse en el frente de ataque. Tal cual. Sí, pero bueno, seguramente mañana ya más cerca de lo que va a ser la hora del partido vamos a tener el equipo confirmado. Muy bien.